Hijita, hijita, amorcito, dime, ¿qué fue todo ese escándalo? Escuché la alarma de un carro y lo vi salir Andrés y atrás de Andrés Rufina y luego la Rebeca esa. ¿Le pasaron el carro de Andrés o el carro de Rebeca? Si no, la alarma y qué pasa siempre. No, 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 porque la alarma no tiene por qué sonar. A mí que le han querido robar el carro. Estás con una carita de cansada, mejor vete a acostar, ¿ya? Vete a la camita. No, no, no quiero, no quiero, no quiero. No sé nada de tu padre, ¿cómo me voy a ir a dormir? Yo estoy loca porque todavía no he regresado, ¿no? No, 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 pero no va a tardar. Tú mejor vete a la camita, la camita, la camita. No quiero, no quiero, no quiero. Hijita, Meche, ¿acompaña a mi vieja? Ya, ya, yo, yo a la fiorela. Vamos, vamos, vamos. Te digo que no, no quiero, ¿entiendes? No quiero. Mi marido no ha venido todavía. ¿O es que ustedes se quieren deshacer de mí? Nosotras, sí, ustedes. Ay, ¿cómo cree, doña Chico? Por favor, doña Chico. Vamos, vamos, que usted está muy grande. Oye, oye, por favor. O sea, crevida que también, por favor. Por favor. ¿Qué algo raro será este ahora? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué cambió el suero? Porque es lo correcto. Ay, no entiendo. Rebeca se equivocó, señora. Con la medicina que usted iba a recibir, corrí el riesgo de... ...de morir. Este suero mejorará su salud. Pero, ¿ella no le dijo lo que yo quiera? Escuche, señora Caridad. Si usted quiere engañar a su hijo, hágalo. Finja, simule, actúe. Pero yo no la voy a ayudar si eso pone en peligro su vida. Es que usted no entiende, doctor. Entiendo muy bien, señora. Y sepa que mi participación en esto terminó. ¿Pero qué le digo a Rebeca? ¿Acaso ella sabe que usted... Rebeca no sabe que estoy aquí. Y puede decirle lo que quiera. Pero le advierto que en esta vida no hay nada más importante que la salud. Y yo lucho por ella, no contra ella. Usted lo entiende, doctora. Mi hijo... De nada servirá lo que su hijo haga o deje de hacer. Si usted muere. Así que piense muy bien hasta dónde va a llegar con este engaño. Buenas noches. Bueno, esto ya está. Solo tienes que llevar esta llanta mañana a arreglar. No entiendo qué pudo haber pasado, la verdad. Bueno, es lo más normal, ¿no? A todo el mundo se le baja la llanta. Pero, ¿suena la alarma si se baja una llanta? No sé. No soy experto en carros. ¿Entramos? De verdad le agradezco la oportunidad que me dio de poder corregir mi error. Doctora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fue directamente a donde Rebeca y le dijo lo mismo que a mí. Es que ella no me hubiera entendido. Sí, pero... Yo sé lo que le digo, señora. Doctora, ya puede salir. Ya no hay moros en la costa. Gracias. Y gracias de nuevo por su ayuda. Sería bueno que le dijera al hijo de caridad que busque otro cardiólogo. ¿Ah, usted no la va a atender más? Haga lo que le digo. Y cuide la salud de caridad. Cuídela mucho. Señor Moreri, que gusto verlo. Adelante, pastor. Ay, señor Rapino. Papino, papino. Ay, chica linda, ¿cómo está? Ma un solo giorno che è stato fuera de la casa. Non te voglio así. Sí, quiero mucho. Ma io... Aspetta, aspetta. La tua mamá, la tua mamá está en la casa? Sí, está en su cuarto. Shh. ¿Esto se arregló solo? ¿O usted hizo algo de calidad? ¿Qué le pasa? La noto contrariada. ¿Molesta? Es que esto no va bien, Rebeca. Al menos no como yo esperaba. ¿Pero qué dice? Si está pasando perfectamente. Ay, me refiero a lo que usted y yo planeamos. ¿Qué quiere decir? Que no me siento débil ni mareada. Y no creo que el ritmo de mi corazón se haya alterado. Bueno, tiene que esperar. A que la medicina haga efecto. Apenas está empezando a... Ay, escúcheme. Acaba de estar aquí la doctora Torriblanca. Y me cambió el suero. Esta cosa debe ser un líquido inofensivo. ¿Por qué dijo que no me iba a apoyar más? ¿Cómo dice? Mira, marido, y estoy a punto de matarte. Dime, ¿qué tenías que ver tú con la tipa esa? Con la periodista, la bruja, la no sé qué. Liente, 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 chabuca, te lo juro, liente, ya te he dicho. Ella, ella se preocupaba siempre por la fior. Cada vez que nos veíamos hablábamos de ella, sí, te lo juro. Saca eso, saca eso. Esa doctora diciéndome que yo tengo que cuidar muy bien a la señora querida. Imagínate. ¿Sabes de qué me doy cuenta? Mira, mientras esa señora siga viviendo, tú no vas a poder estar junto a Andrés como lo que eres. Como su esposa. Ni enche, no digas eso. Bueno, igual, Andrés y yo nos tenemos que cuidar muy bien porque tenemos que esperar que se vence el plazo del testamento. ¿Entiendes? Más allá de lo que pase con la señora caridad. Por eso tengo que estar con mucho cuidado porque si doña Roberta o la misma Rebeca llegan a mirarme con un poquitito de barriga, adiós, herencia mía. Ay, Fiorelita. Ahora sí me ha sorprendido. Tú preocupada por el dinero. Ay, ¿tú no me conoces o qué? Por mí cambiaría todos los lujos y todas las cosas buenas por estar con Andrés y con mi hijito tranquila en la vida. Pero para Andrés es importante, pues a mía. ¿Otra vez lo pones por delante a él? ¿Tú sabes lo que debió haber sido para Andrés? Estando chiquitito, saber que era un mejilla guzmán y que por derecho le pertenecía a todo lo que hay en esta casa y bueno, y demás. Y no puede tener nada por la abuela que tiene. No, mira. Para él sería terrible perder su herencia. Siempre. ¿Qué hacemos, amiguita, si yo lo amo a ese hombre? Lo amo. Por eso ya... me decidí. Así fue la primera vez que yo te vi. Pobre diablo enamorado. Bárbara Matos a un paso de ir al manicomio. Es impresionante, ¿no? ¿Quién podía suponer que una mujer como ella tendría semejante destino? Yo no se lo deseaba. Y mira que la detestaba. Ella y yo tuvimos una diferencia fuerte en editorial cuando todavía vivía mi hermano Andrés. Lo recuerdo. Tuviste que votarla de la reacción, ¿no? Sí. Y siempre me guardó rencor por eso. Incluso le insinuó a Paula que... echaría a correr el chisme de lo nuestro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo supo ella? No lo sé. Pero a pesar de todo, me da lástima todo eso tan terrible que le pasó. Si pudiera hablar, ya sabríamos quién es el asesino. Pero ahora seguimos a merced de él. ¿Temes que...? No, más que nada temo por Fiorella y Andrés. Evidentemente, ellos son los blancos principales de esta cacería, ¿no? Pues una gran suerte los ha protegido, ¿no? Sí, pero esa suerte puede fallar en cualquier momento y... No comenten si está... Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Uy, caramba, qué bueno. Porque antes no nos visitaba tan temprano. No, en realidad no es tan temprano. Lo que pasa es que ustedes dos son un par de dormilonas. Ya, déjese de palabrería, que yo sé por quién viene. Ya está bien, no confieso. Y por cierto que hoy la veo muy linda. Qué ferofero. Además, creo que este conjunto es nuevo, ¿no? Uy, muérete. Un hombre que se da cuenta cuando una ropa es de estreno. Me compré algo de ropa ayer. Es que la mamá de Fiorella fue ayer a buscar mis cosas, pero... Ah, yo también fui. Pero imagínese que ese tipo nos trató bien mala. ¿Sabe qué nos dijo? Si ella quiere sus cosas, que venga personalmente en persona a recogarlas. Eh, señor Barrios, ¿podemos hablar un toquecito nomás? Sí, dime. En el despacho. ¿Puede ser? Bueno. Eh, Patricia, disculpa, un ratito nomás. ¿Cómo no? Ya. Vamos. Permiso. Ah, eh, mechita, mechita. Distraba a mi viejo, ¿ya? Pero que no me interrumpa ya, pues a mí. Bueno, ¿de qué se trata Fiorella? Necesito que me ayude a desaparecer de esta casa por un tiempo. ¿A desaparecer? Tengo que ir a un lugar donde no me vea absolutamente nadie. Necesito encontrar una excusa, este, justificable ante mis papás para que me dejen ir. Y tiene que ser por lo menos... ...seis meses. ¿En qué lío te has metido ahora? ¿Qué jueguito es ese? No, 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 no es ningún jueguito. Es algo muy serio. Bueno, está bien, cuéntame. Si yo le digo algo, usted me jura que no se lo va a decir a nadie. Está bien, dime. Júrelo. Está bien, lo juro. Bueno, ahora a ver, será alguna niñería tuya seguro, ¿no? No, no me divierte estar metiéndome en problemas. Ahora soy una... ...una mujer grande... ...metida en una situación... ...grande, también. Ya me estás preocupando. ¿Qué es lo que pasa? Estoy esperando un bebé. De Andrés. Pero qué locura, Fiorella, qué locura. Óigame, ¿el amor no es loco? Por favor, complicarte la vida de esta manera. Mira quién habla. ¿Qué? Señor Barrios, usted arrasó con todo por Patricia. Patricia es una mujer casada, con hijos... ...y a usted eso no le importó. Y tampoco le importó que los sorprendieran juntos y el escándalo y todas esas cosas. Mire, discúlpame que le diga estas cosas, pero es para que me entienda, porque... No te disculpes, tienes razón. Me lo merezco. ¿Cómo es ese refrán? No ve la paja en el ojo ajeno y... ...no ve el tronco en el propio. Andrés y yo somos libres. Está bien, discúlpame tú a mí, por favor. Lo que pasa es que resulta fácil juzgar a los demás... ...olvidándose que la pasión es una fuerza ante la cual... ...todos sucumbimos por igual. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Tres. Bueno, ya voy a cumplir cuatro. Obviamente, dentro de poco tiempo no voy a poder desimular mi barriga, ¿entiendes? Yo sé que usted me dijo claramente que no puedo estar muy lejos de Andrés por la herencia. Pero en este momento tampoco puedo estar tan cerca de él como yo quisiera. Bueno, sí, te dije compartir la misma casa y el negocio. Pero jamás cometer lo que legalmente se considera como incesto entre nadarastra e hijastro. Bueno, tenemos que hablar de eso. ¿Me tiene que recordar? Yo lo único que necesito es que usted me ayude. Usted es la única persona que me puede sacar de esta. ¿Usted no me ha dicho que me vea como una hija? Está bien. Puedes contar conmigo, Fiorella. Ok. Te voy a ayudar. Es terrible lo que le he hecho. No hubiera querido herirlo así. Pero es verdad lo que dice Patricia. Una tiene que ser egoísta. Hay que defender a toda costa el derecho a ser feliz. Bueno, así es que no hay boda. ¿Y quién le pone el cascabero al gato? Digo, ¿quién le da la noticia a doña Roberta? Ay, no sé qué decirle. Yo le di a entender a Mario que mejor sería que él se encargue, pero no sé. Que dijera lo que quisiera, que estaba arrepentido, que se reservaban los motivos, en fin, cualquier cosa. Bueno, así simplificaría un poco el rollo con su mamá, ¿no? Estoy esperando que me llame. Seguro que ya me llama. Miserable, ¿cómo quisiera matarlo? Cálmate, compadre, cálmate. Fue una sola vez, pichón. ¿Qué? Lo de ese tipo con Paula, fue solo una vez. Pero Mario, no importa si fue una vez o fueron mil veces. No tiene nada que ver. Mira, tú conoces perfectamente mi historia y sabes que Sandra nunca ha sido una santa. Además, tú mismo me dijiste esto. ¿Cuántas mujeres hemos tenido nosotros? ¿Ah? Y eso nos deja manchados, marcados. Sí, pero igual metió la pata, ¿entendés? No tiene remedio. ¿Qué le hago, pichón? Por favor, aconsejame. ¿Sí? No sé. Creo que eso es un problema muy personal, Mario. El único que puede resolverlo eres tú. Si de algo te sirve, yo pienso casarme con Sandra apenas pueda. Conquisto mi corazón, nunca lo pude olvidar. Quiero saber de la gringa, ¿qué me sale? A ver, espérate. Uy, ¿qué es esto? Otra cartita. Esto significa que habrá... Algunos problemitas, ¿eh? ¿Con la gringa? No sé, vamos a... Ajá. Ese dos de corazones significa que... Usted va a tener pronto un asunto sentimental oide por ahí, ¿eh? Ay, por favor. Yo no estoy para esas cosas. Pero eso es lo que sale en las cartas, pues, doña. A ver, vamos... Uy, trébol. Esto significa que pronto, por problemas y porque hay una querella tremenda, va a perder usted el cariño de una persona muy querida. Ay, eso es lo que me interesaba, ¿ve? Eso es la gringa. Es la gringa que me quiere quitar el cariño de mi hijo. Ay, pero lo tiene hechizado, le digo. ¿No le habrá hecho algo? Espérese, espérese. ¿Qué le parece si le hacemos un trabajito para que le quite ese daño? Ay, no. Eso sería brujería. No, doña, no es brujería. Es solamente para... para quitarle lo que le están mandando, ¿entiendes? Ay, no. Justamente yo hablaba con una... No, no. Me han dicho que es muy malo meterse en esas cosas. Bueno, pues. Si usted quiere que su hijo siga, pues, ahí como un pajarito bajo la brujería que le está haciendo la gringa, no es problema. Ay, no. No, 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 no. No, no quiero eso. ¿Usted cree que podría ayudarme a separarlos? Ay, doña, por supuesto. Mi trabajo es garantizado. Ay, bueno, ya. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Mi amorcito. Ay, con el señor Barrios. Corazoncito. Otra vez por aquí. ¿Cómo está, don Luciano? Vene, 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 vene. Me da gusto verlo por acá de nuevo. ¿De cuál manera, señores? Se va a quedar a almorzar con nosotros, por supuesto. Mi marido ha preparado unas perenjeras a la parmillana. No, gracias. Ay, qué penita. Bueno, ahora cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué estaban hablando ahí en el despacho? A ver, soy yo. Vene, doña Chabuca. Voy a darle una noticia que quizás no le va a gustar. Ay, no me asuste. Ay, ¿qué pasa? No, tranquilícese. No es para alarmarse. Simplemente va a tener que renunciar a su hija durante algún tiempo. ¡A la fioré! ¿Cuántas hijitas tienes, mami? No, tú sola, no, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Cuéntenme. Bueno, porque se hace necesario que ella tome algunos cursos, como inglés, computación y administración de empresas. Ah, bueno, eso me parece maravilloso. Yo no me opongo a que ella estudie. Me parece regio. Pero tendrá que alejarse. ¡Ay, maravilloso! ¡Nos vamos juntas! ¿A dónde, mi amor? ¿A dónde? Porque yo la sigo hasta el fin del mundo. Mami, mami, ¿tú no vas a dejar a mi viejito solo? ¿Estás loca? ¿A qué viejito solo? Yo también voy. No, 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 no. Eso no puede ser. Es un internado para estudiantes y no se permiten familiares. Bueno, va la meche, eso sí. Que ya es hora de que hagas un cursito, pues, mamita, ¿no? ¿Se puede? Sí. Sí. Claro, la gorda siempre a colisión. No, señora, a colación. Ay, bueno, como sea. Lo que quiero decir es que ella siempre se cuela. Y nosotros no. ¿Qué tal, raza? Bueno, pues, pero se va a librar de mí por un tiempo. ¿Eso no le alegra? Por supuesto que me encanta, ¿entiendes? Me encanta. Ay, ¿y cuándo, cuándo se dan? Pronto. Bueno, es cuestión de días. En cuanto estén listos algunos detalles que faltan y que deben de resolverse rápidamente, ¿verdad? Ajá. Marido, vamos a tener que prepararle una despedida a la Fiore. ¿Sí? Ay, amorcito. Te voy a extrañar mucho. ¿Y con quién voy a pelear, amor? ¿Qué va a ser de ti si no cuidados de tu madre? Y sin la protección de tu papá. Amor, amor, que Dios te cuide, hijita, ¿sí? Que Dios te cuide, que Dios te guarde, amor. Y que el Señor me ayude porque yo soy una madre que sufre. Sufre mucho, mucho. Esa era la excusa que necesitaba para poderme ir de la casa, ¿entiendes? Hablé con el señor Barrios, me dijo que él hizo que me iba a ayudar y se le ocurrió eso. Buena idea, ¿no? ¿Y qué le dijiste tú? No, no, no. Sabe que estoy embarazada, pero no que estamos casados. Así que cuidado, ¿eh? O sea, igualito que a Cristin. Fiorela, ¿por qué ocultas lo del matrimonio? Ay, amiga, no sé. ¿Aló? Fiorela, soy yo. Hola. Te llamo aprovechando que mi mamá se quedó dormida. La estuve cuidando un rato. Ojalá fuera yo la que estuve en la enfermita para que me engrías y estés conmigo. Cuida. ¡Oye! ¿Qué pasa? Nada. Estuve revisando el periódico, buscando avisos de alquiler. Encontré una casita lindísima. Creo que te va a gustar. Bueno, ¿sabes qué? Yo aquí estoy arreglando todo. Así que, pues alquínala. No, no. Es que tiene que gustarte a ti también. ¿Te parece si la vamos a ver mañana? ¿Juntos? Sí. Sí, quiero. Ay, dale, dale, dale. Pasa, pasa. Así que mañana te ahorcas. ¿Pero qué te pasa, hermano? Tienes como una cara de acontecimiento. Paula, ¿está? Yo le aviso. ¿Te sirvo un trago? No, 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 gracias. Bueno, entonces yo te dejo, hermano, porque yo, en cuanto sale la noche, me brotan los instintos. Así que, adiós. Suerte, ¿ah? Pensé que me llamarías por teléfono para ponernos de acuerdo sobre lo que íbamos a decir. Siéntate, Paula. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar mucho. ¿Qué pasa? Paula, estuve pensando en lo que me contaste y yo creo que no debemos arruinar nuestras vidas por lo que pasó, nuestros planes de felicidad. Yo no le doy mucha importancia a eso, ¿entiendes? ¿Cómo? Para mí lo primero es el espíritu. Claro, hubiera preferido que esto no ocurra, ¿entiendes? Pero yo te quiero por tus sentimientos, por lo que encierras en tu alma. El cuerpo, lo físico, eso es lo de menos. Una mujer no deja de ser buena y pura por haber cometido un error. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida. ¿Quién soy yo para... para rechazarte por haberte entregado a otro hombre? Mario, es que yo... Eso de la virginidad está bien para los machistas. Además, yo estoy seguro que tú no tuviste la culpa. Fue ese tipejo quien se aprovechó de ti. Mario. Escúchame, Paula. No podemos ser injustos con nuestra felicidad. Yo te respeto igual. Nada ha cambiado. ¿Y entonces? No te preocupes, mi amor. Mira, imaginemos que nada pasó, ¿sí? Mañana nos casamos. Tal y como lo habíamos planeado. Ay, quiero comprarme un vestido nuevo para ir a la boda. Porque lo que tengo es muy anticuado. Como mi tía Anita vive en un lugar céntrico, me quedaría a dormir ahí para ir temprano a las tiendas. Oye, Rufis. ¿Tú crees que los señores necesiten algo? Ah, bueno, la señora Caida ya se acostó. Y el joven Andrés está en su cuarto. No creo que salga más. Y la gente de acá parece que se van a ir al cine. Ay, hasta a la señora Patricia la convencieron. Bueno, la señora Fiorella. Ella no quiso acompañarlos. Prefirió quedarse acá. Para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación. Bueno, en realidad lo hago para no desairarlos, porque mi ánimo no está para salida. No, no, pero tampoco, tampoco. La cosa no es así. Usted no se va a encerrar en su cuarto a pensar y repensar en sus problemas. No. Hay que despadilarse. Hay que salir. ¿No, marido? Ay, Cori, pero andeamos, andeamos. Sí, vamos, que es tarde. Ay, ya la película debe haber comenzado. Fiorella, debiste ir con ellos, ¿ah? Gordita, ¿cómo voy a meterme yo en un cine con la cabeza como la tengo? Fiorella, te vas a quedar sola. No importa, yo ahorita me relajo, me desconecto y listo. De verdad, Fiorella, me hubiera encantado acompañarte, pero te juro que tengo que ir a hablar con Gaspar para ver cómo voy a hacer con eso de los estudios y lo del viaje, ¿ya? Pero mañana a golpe de día regreso, ¿ya? Chau, chau. Chau. Fiorella, por si las moscas se echan, le aseguro a la puerta. ¿Qué haces aquí? Shh. Todos salieron. Lo sé. Todos menos los herederos. Vete. Déjame pasar. No, lárgate, ¿quieres? Llegó tu hora, Fiorella Morelli. Ay, ¿por qué se fue la meche? Pensando cada tontería, no quiero. A ver. Una ovejita. Dos ovejitas. Cinco ovejitas. ¿Qué? Cinco ovejitas. Cinco ovejitas. Cinco ovejitas. Ay, que huijita, que huijita. Ay, que huijita, que huijita. ¿Quién es? Ok, deja tu paranoia. ¿Quién es? Esta porquería no tiene batería. Adiosito. Pero llegaste como ave en aguacero desde un bello lucero. ¿Quién es? Pobrecito. ¿Cómo estará? Sí, qué pena. Me da una rabia que ese tipo se haya salido con la suya. El tal Joaquín ese. Mira que Pablo es una tonta. ¿Cómo va a enredarse con ese animal? Y perder su matrimonio con Mario, que es un chico tan bueno y tan decente. Mira, yo no sé, pero Mario y yo estuvimos hablando bastante. Tal vez la cosa se arregle. ¿De verdad? Yo creo que se casan. Ay, ojalá. Porque te juro que Mario se lo merece. Es un chico muy bueno. Claro que se lo merece. Además, no tendría por qué no. Ay, pero qué chico que es el mundo. Doña Chauja. Hola, pichoncito. ¿Cómo estás, amorcito? Paseando. Hola. Vine al cine. Pero estoy con una sed porque mi marido me preparó unas berenjenas deliciosas, chico. Pero me vino a comprar una gaseosa. ¿Giorela también vino? No. Tú sabes cómo es Giorela, ¿no? Prefiero quedarse en casa y aburrirse. No sabes cómo es. Tú tranquila. Estás asustada porque estás sola. Aquí no pasa absolutamente nada. Deja tu paranoia, mamita. Todo está bien. ¿Quién es usted? Yo soy el enamorado de Alicia, señor. ¿No se acuerda? ¿Qué está haciendo aquí? Eh, lo que sucede es que la luz parpadeosa fue por unos momentos y... Como sea algo de electricidad, ella me pidió que... Que viera. Puede ser un cortocircuito, algo peligroso. Sí, sí, los teléfonos no funcionan. Hay algo raro, se da cuenta. Abajo no es, ya revisé. Así que debe ser por acá. ¿Alicia no está con usted? No, está adentro con la señorita. Si me permite voy a seguir revisando. ¿No le parece familiar la tonada que está siluando este hombre? Me va a gustar. Son especiales. Gracias. ¿Esa melodía? ¿Qué? Es usted. Usted es el asesino. Siluaba eso cuando nos vendió los Jodoxos a Sandoval y a mí. Me quería envenenar, pero terminó matándolo a él. No sé de qué hablan, no entiendo. Dejé de disimular. Estaba disfrazado esa vez, pero ya lo descubrí. Es usted. Usted. Usted mató a Ophelia, mató al médico. Enamorando a Alicia se ha metido a esta casa. ¿Qué quería hacer acá? ¿Qué es lo que quería hacer acá? ¡Ciorela, sal! ¡Ciorela! ¡No! ¡Andrés! ¡Andrés, no lo sigas! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Métete al puerto, Sirena! ¡Métete al puerto! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡En serio! ¡Alicia! Yo los hubiera visto, estoy chequeando hace rato. Quiero mandarle un recado a Fiorella con su mamá. Bueno, otro día vas a la editorial y se lo das tú mismo. ¡Vamos! Mira, ahí viene. ¡Doña Chabuca! Mira, 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 marido. Ahí está Pichón. Está con la rubia esa de medio pelo. ¿Usted la conoce? Sí, claro. Es la secretaria de mi sobrino Andrés. Ah, Soledad me ha dicho que hay que tener cuidado con esa chica porque es de temer con la cara de tonta que tiene. Chabuca. ¿Qué hay en la boca? Buenas noches. Hola. ¿Don Luciano no andaba perdido? No, no, no. ¿Qué perdido, hijo? Hasta un solo día fuera de la casa no estaba perdido. Me contaron una cosa de usted con esa chica, la crucificada. Ah, sí. Tu madre me contó que habías peleado con esta. Bueno, sí, mi mamá. Ya la conoce. Pero no, no le crea. Yo quiero mucho a Sandra. Y de hecho estamos planeando casarnos. ¿Verdad, amor? Sí. Tienes que tener mucho cuidadito, Pichón. Mucho cuidadito. Bueno, yo solo quería preguntarle por don Luciano. Como usted y Fiorella estaban tan preocupadas, ahora que viéndolo bien ya me quedo tranquilo. Gracias, gracias. Pregúntele a Fiorella cuándo tiene tiempo para recibirnos a Sandra y a mí. Para contarles de nuestra boda. O a ver si nos vemos en la boda de Mario y Paula. Seguro que ustedes van a ir ahí, ¿no? Yo creo que nos vamos, ¿no? Porque me siento mal. Tus berenjenas me están cobrando los impuestos, amor. Ya estoy. Y, por favor, no le digas a tu madre que me has visto porque me mata. No, no se preocupe. No le digo. Hasta luego. Chao. Pobre Soledad. ¿Se da cuenta lo que sufrimos nosotras las madres cuando tenemos hijos así, cabezaduras? Sí, gracias. ¿Y? Bueno, ya vienen las ambulancias, ya viene la policía. Ay, qué horrible. ¿Qué? Yo. Te juro que yo pensaba que te iban a matar a ti. Yo en un momento me asusté también cuando lo reconocí y vi que tenía que entrar a tu cuarto. No, si yo por un segundo, por un segundo, porque justo antes de que él abriera la puerta yo puse el seguro. Está bien, ¿no? Ya pasó. Ya pasó, ya pasó todo, ya. No me vamos a quedar aquí con este tipo así muerto, amor. Fiorella no está muerto. Está vivo. Ay. ¡Alicia! ¡Ay, Dios mío! ¡Alicia, por Dios! Mamá, ¿qué pasa? ¡Alicia! 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 Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fiore! ¡Ela Ica! ¡Fiore! Ella está bien. Está adentro. Pero, ¿y la ambulancia? ¿Quién se lleva? Un hombre. Parece que es el asesino. ¡Ay, viene otro! ¿Quién es? Alicia. El asesino era su enamorada. Está muerta. Está malherida. No sabemos si sobrevivirá. Pues hablamos. Me voy con ellos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Este tipo quiso asesinar a Fiorella. ¡A mi hija! ¡Ica! ¡Fiore! ¡Fiore! ¡Hijita! ¡Fiore! ¡Fiore! ¡Amorcito! ¡Amorcito! ¡Fiore! 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 ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Hijita de mi corazón! ¡Amorcito! ¡Pero qué pasó, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amorcito? ¡Hijita linda, por favor, mamá! Tranquila, tranquila. Ya pasó todo, ya pasó todo. Tranquila. ¡Hijita solita en tanto peligro! ¡Por Dios! ¡Horrible! Doña Chabuca. Sí, hijito. Mejor llévela, que descanse. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vamos para que descanses, te voy a dar una agüita de algo. Pero sí te digo, si yo agarro a ese asesino, lo asesino, maldecita. Vamos, mi amor. Mi hijita. Tienes que atenderte, Andrés. Estás herido. No, es algo superficial, en verdad. No, nosotros te llevamos a la clínica. No, no se preocupen, puedo ir solo. Más bien, quédense con Fiorella, por si necesita algo. Por suerte lo vi a tiempo. Unos minutos más y hubiera matado a Fiorella. Ay, Andrés, por Dios, no entiendo. ¿Cómo es posible? Fiorella y yo hemos estado viviendo bajo constante peligro, mamá. Alguien se propuso eliminarnos. Algo supe cuando Felia murió, pero no creí que... Bueno, yo no quise comentarte nada. No quería que te angusties, ¿no? Pero sí, sí, hubo varias muertes muy extrañas, aparte de la de Felia. Y también hubo intentos de asesinato contra nosotros, pero felizmente siempre fallaron. Ay, mi Andrés, hijito. Ya, mamá. Tranquila, ya pasó todo. Tú tienes que estar bien. Tienes que cuidar tu corazón. ¡Qué horror, por Dios, qué horror! Pensar que ese hombre entraba y salía de la casa. ¿Tú crees que muera? No, ojalá que no. Lo principal está por saberse. ¿Qué? Este hombre era solo un instrumento, Patricia. Hay que descubrir cuál era la mente diabólica que inventó todo este plan. ¿Quién lo contrató? ¿Quién le pagaba? Mario, qué bueno que contestas. Pensé que no ibas a ir a trabajar. Estoy haciendo mi último turno. Mañana yo no vengo por lo de la boda, tú sabes. No sé si te habrás esperado ya de la noticia. Pero yo, en agradecimiento a todas las veces que tú me has dado información, preferí darte el notición. ¿Qué notición? ¿Qué pasa? Me acaban de confirmar que atraparon al asesino profesional. ¿El que andaba tras los herederos? El mismo. Lo atrapó Andrés, tu jefe. Los dos están heridos, pero parece que lo de tu jefe no es de cuidado. Ok, ¿en qué hospital están? Ok, voy a cubrir la noticia. Nos vemos allá. Bueno, va a ir Elizabeth. Yo no puedo porque estoy esperando a Luis Alberto. Le di la noticia y viene para acá. Bueno, te tengo que colgar. Llegó mi jefe, ¿sí? Oye, felicidades por lo de tu matrimonio. Ok, chao. ¿Estás segura, Karina? Segurísima. Ya mandé a Elizabeth a cubrir la nota. ¿Quién es el asesino? ¿Cómo cayó? Fue en la casona. El mismo Andrés Mejía Guzmán lo descubrió. ¿Confesó? ¿Se sabe para quién trabaja? No. Terminó herido y está inconsciente. ¿Tú cómo lo sabes? ¿No dices que acaba de ocurrir? Bueno, sí. Yo estaba hablando con el mayor Márquez en el hospital. Fui a verlo por lo de Bárbara. Que, por cierto, la van a mandar a un manicomio. Bueno, y fue en ese momento cuando Andrés Mejía Guzmán lo llamó y le contó todo. Bueno, ¿pero quién es? No se sabe. Parece que es un tal Horacio. Enamoraba a una de las empleadas de la casona. Gracias a eso entraba y salía como si fuera a su casa. ¿Te imaginas? Qué horror. ¿Y lo han llevado al mismo? ¿Qué tal? ¿Qué diabo enamoraba? ¿Qué vive desesperada? ¿Ya no puedo conquistarte? No sé qué. No me ayudaste, sino que echaste todo a perder. No podía permitir que le hicieras daño a esa mujer. Sí, ella estaba de acuerdo. Ella quería que se le pusiera algo, que le enviara a un hospital para que su hijo se asustara de verdad. Esa mujer está mal, Rebeca, ya te lo dije. Necesita un psiquiatra que le ayude a superar ese amor enfermizo que siente por su hijo y el odio por Fiorella. Ese amor y ese odio me van a servir para que Andrés sea mío. Tú también estás mal, Rebeca. Ay, Ana María, por favor. Recapacita, por Dios. Un error en la dosis que usaste. Pudo haber matado a caridad. Eso no iba a pasar. Con los medicamentos no se juega. Acuérdate lo que pasó con... con mamá. No, acuérdate tú. Porque si dejas de ayudarme, voy a ir a la policía. Y le voy a decir que tú pusiste ese somnífero en su té. No puedes hacerme esto, por Dios, somos hermanas. Además, fue idea tuya. Pero eso no puedes comprobarlo. Si quieres tanto a Andrés, lucha limpiamente por él. Ya lo hice. Luché por el padre y no conseguí que se casara conmigo. Fiorella Morelia me lo quitó. Pero ahora no se va a repetir la historia. Así que si no quieres que te denuncie, seguirás ayudándome. Me da miedo tu actitud. Lo que estás haciendo. Eso es, hermanita. Tenme miedo. Porque ahora sí estoy dispuesta a todo. Y ahora déjame sola. Yo te avisaré cuando necesite de ti. Hola, mamá. Agarraron al asesino. ¿Qué asesino? Al que perseguía a los Mejía Guzmán. Dicen que es el mismo que crucificó a la pobre mujer allá en Cerro Verde. ¿Lo agarraron? Sí. Y lo atrapó nuestro jefe. ¿Te llamaron y te dijeron de ahí? ¿Quién te contó? ¿La señora Chabuca? No. La noticia está en todas las radios. Voy a llamar a ver si le pasó algo a Fiorella. ¿Pero cómo vas a llamar a estas horas, hijo? Acabo de ver a doña Chabuca y a don Luciano saliendo del cine. Me los encontré. Y supongo que tú estabas con la gringuita de Baja Calaña. Esa que tengo atravesada. Pero así me fui al cine con Sandra. Pero Sandra no es de Baja Calaña. Doña Chabuca la saludó muy normal, la trató muy bien y todo. ¿Con qué esas tenemos? ¿Qué? Esa traidora de Chabuca. Anda haciéndole fiestecitas a la mujercita que tú tienes. Mamá, es mi enamorada. Y me quiero casar con ella, tú lo sabes. Y tú sabes muy bien que eso lo harás después de darme cristiana sepultura. Yo quiero verme la cara con ese hipócrita de la Chabuca. Falsa. Traicionera. Ella va a ver el juicio final conmigo. Ya pasó todo, hijita. Horrible. Te juro, ese tipo está loco. Horrible. Tranquila, hijita, tranquila. Mamá, ya pasó, pasó todo. A qué tipo fuerte la Andresa. Sí. ¡Forte! Mandó al hospital a la César. Y del hospital a la cárcel. Eco. En un momento pensé que iba a matar a Andrés. Ay, qué feo. Pero ya, ya. Pero no fue así, amorcito. Ya pasó todo el peligro, ¿sí? Ajá. Te digo, abajo está el señor Barrio. ¿No quieres hablar con él? No, mamita, no quiero. Eco, eco. No, no, mejor dormir. Dormir. Hablando de dormir, yo te traje una pastillita para que duermas, hijita linda. Sí, una pastillita. No, mamá, pastillas no quiero. No, es para dormir. Pastillas no. Pero, ¿por qué? No, mamá, más bien dile a Rufina que me regale un tecito, ¿sí? No, Rufina no está, amor. Ella salió a comprarse un vestido para el matrimonio de la señorita Paula. O sea, es como qué bonicia, mamita. No sabe cómo se va a hacer. Sí, amor. Sí, sí, pero ya no está. A ver, ¿has averiguado algo? ¿Sobre el origen de Pichón? Ajá. Bueno, hablé con toda la gente que vivió en el barrio cuando Doña Sole llegó con el... Bueno, ya, ¿y? ¿Alguien vio? ¿Alguien sabe? Nada de nada. Doña Sole no comentó nada con nadie. Oye, todo el mundo sabe que Pichón no es hijo de ella. Sí, pero no se quieren meter. Es más, cuando yo comencé a hacer preguntas, se molestaron conmigo. Me dijeron que el pasado de la gente hay que respetarlo. Bueno, pero alguien tiene que saber pasar. ¿Por qué? ¿Acaso uno puede dejar un hijo botado en la calle sin que nadie sepa nada? Mira, yo sigo siendo de la idea de que tú debes hacerle la pregunta directamente a él. ¿Son o no son amigos? Ay, ¿qué can eres? ¿Cómo le voy a decir una cosa así? A ver, ¿qué tiene de malo que yo quiera saber? Mira, si tú, por ejemplo, comienzas a averiguar cosas de mí a mis espaldas sin que yo sepa, eso me dolería. Pensaría que tú no me quieres. Digo, como amigo, pues, ¿no? Ay, no, no, yo no quiero que Pichón piense eso de mí. No solo no he podido hacer que mamá cambie un milímetro su posición frente a Sandra, ahora metí a doña Chabuca en problemas. Interrumpimos este programa para transmitir el último boletín de información sobre el caso del asesino en serie. De acuerdo al informe de nuestros reporteros, el asesino que ha mantenido su acoso criminal sobre personas allegadas a la familia Mejía Guzmán, muy conocida en el medio editorial del país, se encuentra en el quirófano, a mitad de una intervención quirúrgica que posiblemente le salve la vida. Voy a hacer un brindis por tu supuesta boda, Cristina. No, no, primero el brindis. Déjame decirte. No, brindemos por ese matrimonio. Si es por el de Paula, digo salud. A Paula no la metas en el restaurante. ¿Por qué no? Ella sí se va a casar mañana. Bueno, pero hay cosas que tú no sabes. Se brinda por todos los novios. ¿Por qué por ella no? Mira, yo te propuse hacer un brindis porque voy a ser padre y porque quizá me case con la madre de mi hijo. De verdad no te imagino casado, ni mucho menos con un hijo. ¿Aló? Cristian, habla Barrios. Ah, ¿qué tal, cuñadaso? Bueno, aún no somos cuñados, disculpa. Deja eso, ¿quieres? Te hablo porque quería avisarte que el asesino ya fue detenido. ¿Cómo? ¿Dónde? En la casona. Estoy aquí. El tipo está herido y el mayor Márquez lo detuvo y se lo llevó al hospital. ¿Y cómo está Fiorella? Ella está bien, solo que un poco asustada. Porque el asesino intentó entrar en su cuarto armado con un cuchillo. ¿Qué? ¿Le pasó algo a Andrés? Bueno, él tiene una herida que no es de peligro y que ya se le atendió. Bueno, ¿y ese hombre qué dijo? ¿Dijo quién le paga? ¿Dijo algo? Yo estoy saliendo para el hospital ahora. Hace un momento hablé con Marquez, que está allá. Me dijo que seguía inconsciente. Entonces fue una herida seria. Parece que un cuchillo le perforó. Y casi roza el corazón. Neumotórax agudo, dicen los médicos. Lo cual es extremadamente grave. Eso quiere decir que seguramente no habla igual que Bárbara Matos. Así es. Yo espero que cualquiera de ellos se recupere pronto. Porque mientras sigan las cosas igual, los herederos están en peligro. A mí me gustaría ir al hospital ahora, pero estoy con una amiga, ¿sabes? Y no creo que sea el mejor momento para ir a ver al Mayor Márquez. Bueno, está bien. Sigue con tu amiga. Yo iré al hospital y te informaré si ocurre algo importante con cualquiera de los dos. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¿Cómo está el detenido, doctora Bascala? Todavía no tengo un diagnóstico. ¿Se salvará? Es un hospital de 72 horas. ¿Pero podrá hablar antes? ¿Mayor Márquez? Eso nadie lo sabe. ¿Mayor? ¿Qué pasa, Bermúdez? Habló Bárbara Matos. Habló, señor. ¡Ya llegó! ¡Llegó el verdugo! ¡El verdugo está aquí! Es indispensable que el paciente siga con oxígeno. ¡Vamos!